nos vamos a españa y a venezuela el mundo gonzález niega que fuese coleccionado por el gobierno de españa y desmiente el nuevo culo de la derecha a ver si habéis visto algo algún día os habéis enterado que es el mundo gonzález el mundo gonzález es el candidato opositor maduro de posibilidad por la forma más grande que se presentaba a las asociaciones de venezuela y que bueno no ha podido ser electo porque el tribunal electoral en el rango de maduro de manera como creíble y el mundo gonzález pues bueno ha tenido que huir de venezuela es decir ha tenido que hacer el camino del exilio como tantos opositores venezolanos que ha pasado con esto vale pues aquí la derecha tenía muy fácil no la derecha pues confiaba con que como perro sánchez y sumar son peligrosos comunistas bolivarianos pues al mundo gonzález no le iban a dar pablo no es decir pues mandaría en el mundo gonzález a venezuela oa otro país de unión europea claro como pensando que little caracas no el bar los barrios alamanca llenos venezolanos multimillonarios no existe que pasó por lo contrario no leen una jugada que también ha sido criticada el gobierno de pedro sánchez ha intermediado para que el mundo gonzález llegase a españa le ha puesto un equipo de seguridad transporte etcétera etcétera y claro aquí la derecha lo normal lo que hubiera hecho cualquiera con sentido común era pues bueno no entrar a ese tema y ya está me han dicho porque no vamos a entrar aquí ellos van a convencerte de cosas solamente con el discurso si las pruebas les da igual vale la realidad les da igual entonces ya que no han podido utilizar el primer relato era pedro sánchez es un peligroso comunista bolivariano porque no acepta el mundo gonzález le damos la vuelta pedro sánchez es un peligroso comunista bolivariano y como quiera ayudar a maduro ha ayudado al exilio del mundo gonzález es decir era un camino sin salida hicieran lo que hicieras te iban a armar una campaña en contra y bueno todos los youtubers de la extrema derecha convención de esto todas las terminales mediáticas del pp con esto que dices me parece increíble y que ha pasado pues que se les ha caído el discurso solamente con el mundo gonzález el 19 de septiembre el mundo pues hizo un comunicado diciendo literalmente ante las diversas versiones que circulan respecto a una supuesta coacción ejercida por funcionarios del estado español incluyendo el embajador ramón santos hacia mi persona deseo aclarar de manera categórica lo siguiente no he sido coaccionado ni por el gobierno de españa ni por embajador español en venezuela ramón santos las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito para evitar mi salida del país sin ejercer ningún tipo de presión sobre mí el gobierno español se comprometió a garantizar mi seguridad durante el desplazamiento hacia el avión de las fuerzas armadas españolas así como mi llegada a españa tal cual pasó estas medidas tuvieron como finalidad principal permitir la continuidad de tramitación de mi solicitud de asilo ante el estado español bajo condiciones de seguridad y respeto a mis derechos quiero subrayar que dichas gestiones fueron supervisadas y facilidad directamente por el ministro de asuntos de españa josé manuel álvarez asegurando en todo momento mi bienestar y mi libertad de decisión con esta declaración espero aclarar cualquier duda o malentendido respecto a naturaleza de mi traslado y retirar mi agradecimiento a sus autoridades españolas por su apoyo y compromiso con la protección de los derechos humanos el mundo gonzález pues no dos no sé no hay mucho más que puedas decir vale o sea es decir el tío que ha hecho un comunicado diciéndote que están mintiendo o sea que te estás inventando todo y en españa que te vas a hacer no pues bueno y efectivamente it's en calvo de cual lo que diga el mundo siempre dirán que vino coaccionado incluso aunque diga lo contrario ese ha sido el relato del bebé para el bebé ha tomado dos decisiones tras lo del mundo parte del bebé ha dicho bueno nos han pillado con la trola vamos a callarnos la boca en la boca y a ver que el tema pase y como tenemos una mayoría de control de los medios pues cambiamos la agenda y ya está y otra parte del bebé ha dicho que lo que dice el señor no importa importa lo que hicimos nosotros y bueno tras eso diversas personas del partido popular como por ejemplo cd villalobos y tal en el programa de 59 segundos de retuve decía que no el mundo había sido coaccionado vale ojo a todo esto porque en todo este proceso antes de lo del mundo se dijo vamos pedía que que dimitiese en el ministro de exteriores creo el embajador el otro el pons pedía la dimisión de pedro sánchez bueno por por coaccionar al mundo toda una serie de locuras que por suerte pues bueno han quedado totalmente desmentidas con esto y es posiblemente sigan parte del dp seguirá con el bulo con la calumnia pero ya pero han recibido lo peor no es que la persona sobre la que tú has sembrado un bulo y tal reconozca que no están mintiendo que eso no ha sido así ya sabemos que todo les vale para deslegitimar al actual gobierno y a pedro sánchez pero ha sido muy revelador este desmentido y desde luego les ha afectado mucho mediáticamente hasta el punto de que ya os digo ha dividido totalmente el relato del partido popular e incluso yo diría que han optado más por la vía actualmente de callarse la puñetera boca que es lo que tendrían que haber hecho desde un principio un principio